¿Qué van a traer si se puede adelantar un poco la 20.000 y la 30.000 que se estrenará en el otro año ya en el mercado? Bueno, la 20.000 es básicamente un equipo enfocado para el mercado de flexible packaging. Entonces, ya tenemos muchos clientes que experimentan nuestros equipos, tanto la 4600 y principalmente la 6600 en estos dos mercados, pero el formato siempre fue una limitante. Entonces, estos dos equipos, 4600 y 6600, tienen grandísima penetración en el mercado de etiquetas, principalmente por su habilidad de imprimir tiros cortos y medianos, pero con altísima calidad. La racional es la misma para el mercado de empaques, tanto en empaques flexibles, como en cajas pegadices. Pero, antes teníamos, como lo original antes, una limitante del formato. Ni todos los empaques caben dentro del formato actual de la 4600 y 6600. Por eso, cuando ahora tenemos la plataforma, con 30 pulgadas, eso nos da la posibilidad de poder entrar en mercados que nunca entramos antes, clientes que siempre nos pidieron eso, ahora tendrán la posibilidad de hacerlo. ¿Qué mercado le están apuntando en Latinoamérica con estas máquinas? Bueno, primero, vemos la necesidad de empaques, tener cada vez entregas más inmediatas, con menos pérdida, un punto de sustentabilidad de la ecología, del medio ambiente, y principalmente la habilidad de poder imprimir tiros cortos y medianos, para poder hacer segmentación de mercado con más SKUs en el punto de venta, diferenciándose un producto del otro, es común a todos los países. Entonces, empezando por el lado de la demanda, la necesidad del cliente, eso es común no solo en Colombia, en Ecuador, en Brasil, en Chile, en México o en todo el mundo. Entonces, algo que vemos y una demanda latente en el mercado. Claro que cuando lanzamos un proyecto nuevo, tan importante como este, tenemos que priorizar los mercados. Y Colombia es uno de nuestros mercados principales, ya en Índigo, de hace muchos años, en América Latina, que es una de las regiones que más crece en el mundo. ¿Cuáles son las características clave de estas máquinas que hoy le ofrece a los convertidores de etiquetas y empaques, por ejemplo, a nivel de suministros? ¿Qué pasa con las tintas de estas máquinas? ¿Qué es lo que ofrecen de novedoso? ¿Los sustratos con los que pueden trabajar? Perfecto. Bueno, el concepto de la tecnología sigue lo mismo, altísima calidad, con posibilidad de imprimir tiros cortos y medianos, y con una gran cantidad de sustratos, una flexibilidad grande de sustratos en todas nuestras tecnologías. Todo eso permea desde el mercado comercial de hojas, de la 5600, 7600, la 10.000 y también en el lado de empaques en la 4600, 6600 y va a ser el mismo de la 20.000. Completando tu pregunta sobre qué la 4600 y 6600 traen de nuevo, primero, la posibilidad de poder imprimir con costos más bajos y velocidad más alta, creo que es lo que hace más diferente a nuestros clientes. No hay nada más importante, ninguna métrica más importante para nosotros que es el volumen de impresión de nuestros clientes. O sea, nosotros somos medidos no por el volumen de máquinas que vendemos y instalamos en el mercado, pero el volumen de impresión de nuestros clientes. Es así que medimos el éxito de nuestro negocio. ¿Y cómo en un negocio digital que mueve trabajos de flexo o de rotografía a digital puede ser medido? Es básicamente un factor de tiempo de impresión y de costo de impresión. Es así que nuestros clientes van a decidir mover sus trabajos cada vez más por nuestros equipos. Entonces, la mejor forma de hacerlo es bajar el costo de impresión y aumentar la productividad. ¿Cómo podría un convertidor latinoamericano integrar una solución digital de H&P Indigo a una cadena de producción que él ya tiene? ¿Qué tan fácil es integrar estas soluciones a algo ya existente? La pregunta es excelente porque la gran, gran parte de nuestros clientes en América Latina y también alrededor del mundo son convertidores ya del mercado convencional que ven esa necesidad que ya hablamos y entraron en el mundo digital. Entonces, la forma como vemos, la gran parte de los clientes exitosos son aquellos que ya tienen, por ejemplo, su base instalada de flexografía, que tienen, por ejemplo, hoy, etiquetas que son impresas en su flexo y que tienen sus equipos de terminación, y que al momento de instalar su equipo digital índigo, ellos pueden mover a este equipo trabajos que pueden ser más económicamente o, en términos de tiempo, eficientes, ser impresos de manera digital y con mejor calidad incluso. Y poder usar o el mismo equipo de determinación o un equipo de determinación más adecuado al mundo digital. Pero la idea es que el flujo de trabajo, la gente, todo se insta, esté basado en el mismo principio. No queremos decir a nuestros clientes que tienen que construir un nuevo negocio para digital. Creemos que es algo complementar y bastante integrado, como dicen.